Les voy a preparar unos tacos para festejar el día del grito de independencia. Tenemos la referencia lista y mientras me comió unos chilaquiles pensé que vamos a utilizar solo plumones y un poco de acuarela. Los otros tacos te los debo porque no sé prepararlos muy bien, pero igual lo puedo intentar. Haremos el boceto, unos limones y dibujamos las tortillas. Vamos con los tonos ocres, siena. No puede faltar ese suadero o el pastor, cualquier tipo de carne que prefieras agregarle y cilantro. Pícalo bien para que le dé el toque final, algo tostadito y doradito. Unos trozos de carne suadero tal vez. ¿Cuáles tacos te gustan más? ¿Suadero o pastor o de cabeza o de qué? Dibujamos los limones con unos tonos verdes, verde sinabrio y verde claro. Hice un dibujo muy rápido, pero espero que tengas un feliz día de la independencia. Este fue el resultado. ¡Tarán! Y ahora sí, a comernos los tacos. ¿Qué te debo? Ya se me antojaron.